¡Suscríbete! ¡Wow! Yo puedo decir que es uno de los mejores musicales en los que he trabajado hasta ahorita ¿En serio? Sí, además es Disney ¡Ah, claro! Qué mejor, ¿no? ¡Oh, por supuesto! Oye, y cuéntame, ¿mentiras ya no estás, verdad? ¿Mentiras? No, fíjate que mentiras ya dejé hace como tres semanas Tuvimos nuestra función de despedida Paloma Cordero, Majo Pérez y yo Por el hecho de que nos fuimos a trabajar ahorita en este musical Y pues como te digo, estamos en la segunda semana Y ya vamos casi a la mitad del montaje Así estamos de exhaustos ya mentalmente y todo De muchas cositas que tenemos que aprendernos Son muchos detalles Por eso te digo que es un musical que los va a sorprender Porque está tantos detalles, está tan detallada Está tan bien hecha, sí Toda la coreografía, el canto, la danza Y además, realmente nos están dando la oportunidad de crear un poquito el musical a que sea más mexicano ¿En serio? Entonces no se lo pierdan, sí, nos están dando la oportunidad de trabajar un poquito nosotros mismos, nuestros personajes Y por ahí metemos algunas cosas y así No, ¿sabes? No se lo pierdan porque realmente si se lo pierden, después se van a arrepentir No, pues muchas gracias Muchas gracias, cuídense 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 Gracias.